Bueno, aquí tenemos una vista aérea de Kathmandú y vamos a ver el templo más famoso que tienen aquí, que es el de los monos, que es ese que sale siempre en los documentales, que es el de los ojos, el que todo lo ve. La ciudad está en un valle rodeado de una cadena de montaña guapísima, ¿no? Aquí tenemos.